No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, y al fin tu juventud, tú compras el carbín y el bote de rubor, que tiembla tus mejillas y ojeras con verdín, para llenar de amor tu máscara de arcillas. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor, después de sollozar, sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje, te desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu anuncia. Mentira, que amarte hasta el corazón, mentira sin piedad, que lástima de amor. Mentira, que amarte hasta el corazón, mentira sin piedad, que amarte hasta el corazón, mentira sin piedad, Mentira, que amarte hasta el corazón, mentira sin piedad, y al fin tu contras el carbín y el bote de rubor, que tiembla tus mejillas y ojeras con verdín, para llenar de amor tu máscara de arcillas. Que tímida y fatal Te arreglas El dolor Después Eso no sé Sabrás cómo te amé Un día despertar Sin pena y maquillaje Ya lista para el viaje Que descienda el dolor Final